Oigan que tenemos que crear un caos muy de raco, muy de raco, pa' que nos llamen a paz Cuando hay una guerra sin 10 de raca, nos llaman a paz Él es la única fórmula que yo le debo a él Y nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las caras Ya de una guerra sin 10 de raca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz Y arreglamos con todo el bus y nos arreglan los problemas No le debo a la lusión De verdad que lusión a él, hermano, hay que poner todo el corazón pa' esto Y nos vamos a morir todos, nos ponimos todos Yo creo que debemos como de Le ademboranos un poquito, organizanos un poquito Y empezar a mandar muchachos a que queden en casa y a que hagan daño Asesinado por cinco sicarios el juez Tucio Manuel Abrecán, 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 abrecán. Yo puedo hacer en este momento un cuento y con la presidencia de la república, pero dígame algo concreto, por favor. Transmitan al presidente que tengo la intención de regresar a una parte diferente a la de Ricardo, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Pero, ¿cómo se lo transmitimos, Pablo? ¿Cómo se lo transmitimos, Pablo? Gracias por ver el video. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi reemplazable e inigualable esposa, a mi hijo padilista de 14 años, a mi pequeña bailarina de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria. Deseo también con mi conveniente. ...que respetan las ideas de las demás personas. Esta es la entrevista inédita que nuestra directora Yolanda Ruiz le hizo a Pablo Escobar un día de agosto de 1988 y la vimos aquí en RCN Nuestra Radio. En el siguiente segmento se le pregunta por los diálogos con la guerrilla y la extradición. Temas que eran muy de ese momento. Bueno, ya que tocamos un poco el tema de la guerrilla y de todo esto, hay un tema muy de moda en el país y es todo lo que tiene que ver con el diálogo. Se ha propuesto diálogo con la guerrilla, de hecho se ha realizado ya algunos avances y dentro de todas estas reuniones alguien propuso que ustedes también se digan en este diálogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.